Muchos años han pasado desde que la destrucción de Draenor anunciara el fin de la guerra entre orcos y humanos. Desde entonces, el portal oscuro se ha mantenido en silencio, y el sino de los que están encerrados más allá de su umbral ha sido un misterio. Hasta ahora. ¡Gracias! Aquí, en Terrayende, entre los restos dispersos de la tierra de los orcos, se encuentra la Ciudadela del Fuego Infernal, centro de operaciones de la Horda durante la Primera y la Segunda Guerra. Hace poco, se descubrió que la Ciudadela estaba intacta, pero no abandonada. Los salvajes orcos viles, su primitiva sed de sangre avivada por una fuerza demoníaca desconocida, han reivindicado la propiedad de la fortaleza. Los gritos atormentados que emanan de las entrañas de la Ciudadela indican que el poder que ha reforzado las filas de los orcos no seguirá oculto durante mucho tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias.